Claro que sí, ahí tenemos otro bonito tema que se llama Cicatrices, échale ganas compasalba Alejate de mí, porque no te convengo, por tu bien te lo digo Yo no soy lo que aparento, no quiero hacer llorar A tus ojitos tiernos y en verdad no los merezco Alejate de mí, lo más pronto que puedas Antes que te enamores y antes de que me arrepientas Lo digo por tu bien, porque este corazón con el amor no se lleva Y después no me vengas con que no te lo dije No me culpa, no quiero ver tu carita triste En verdad tienes herida Y yo mismo te advierta Que de mí puedas irte Más te vale dejarme antes que pueda herirte Otro amor puede darte lo que a mí tú me pides Por favor no me beses Dime que soy malo y solo dejo cicatrices Y después no me vengas con que no te lo dije No me culpa, no quiero ver tu carita triste En verdad tienes herida Y yo mismo te advierta Que de mí puedas irte Más te vale dejarme antes que pueda herirte Otro amor puede darte lo que a mí tú me pides Por favor no me beses Dime que soy malo y solo dejo cicatrices ¡Suscríbete al canal!